¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué digo yo? ¿Para qué me ducho? Si no paro de sudar... What the fuck is this? This... This highlight... Highlight... Chicos, hoy había un problema con el vídeo de hoy, pero... Pero... Hay un Tomás Falsas preparado, así que decidme si queréis que suba un Tomás Falsas en media hora. Porque tenemos uno para el martes y al final vamos a cambiarle el orden. Así que si queréis, podéis tener vídeo. Vale, 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 os he escuchado. Y sí, hay vídeo hoy, así que podéis hacer así. Y de ver el nuevo Tomás Falsas, que la verdad está muy bien, muy divertido. Y tenéis la semana que viene dos vídeos, martes y viernes. Vale, ya he vuelto. Vale, ya he vuelto, vale. Ya me he ido. Digo, ¿dónde está? No sé. No sé, no sé. Vaya, vaya, ¿con quién estoy? ¡Hola! Bueno, ya lo veréis en el vlog, pero he venido a dar una sorpresita a esta pequeñina. ¡Muah! 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 Gracias por ver el video.